China aprobará una propuesta para que la ley hongkonesa persiga las actividades excesionistas y subversivas, la interferencia extranjera y el terrorismo en la ciudad semiautónoma. Así lo informó este jueves el diario hongkones South China Morning Post, que cita fuentes en Pekín cercanas a la gestión de los asuntos de Hong Kong, que indica que esta nueva normativa prohibiría todas las actividades sediciosas encabezadas a derrocar el gobierno central, los actos terroristas y la interferencia extranjera en los asuntos de Hong Kong. Esta decisión sería la respuesta del gobierno central chino a los meses de protestas en las colonias británicas y a su cada vez menor confianza en las autoridades de la ciudad. Según este rotativo, Pekín ha perdido la paciencia con la capacidad de las instituciones hongkonesas, en concreto del Consejo Legislativo, el Parlamento Local, ni aprobar una ley de seguridad nacional en base a lo permitido por la ley básica, la Carta Magna de la Región Semiautónoma. El artículo 23 de ese texto estipula que son las autoridades hongkonesas quienes promulgarán sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno popular central. Estas reglas también servirían para prohibir que organizaciones u organismos políticos extranjeros lleven a cabo actividades políticas en Hong Kong o que establezcan lazos con las organizaciones locales.